Estamos realizando centras de investigaciones, en este caso relacionada al tema del frijol. Sabemos de que nos encontramos en un periodo que hay una transición justamente de la salida de la cosecha, justamente con la entrada de la próxima cosecha que esperamos en el mes de noviembre, y en función de esto se ha identificado una alza en el precio, particularmente en el tema del frijol, función por la cual estamos nosotros investigando cualquier práctica abusiva que esté relacionada al incremento injustificado de precio, incluso a situaciones vinculadas a una especulación que se puede estar dando en el mercado nacional.